¡Hey gente! Bienvenidos a un nuevo episodio acá del canal. ¿Cómo la estás pasando? Vamos a ver un breve análisis del Kepri. Soy tu panita, Pince el Sensei. Y vámonos hoy con un video de lo nuevo de la actualización 7.8. Sí, esto es lo nuevo. Un robot de soporte que parece que está súper chetado. Ojo, estoy usando mi cuenta, así que van a haber cosas distintas. No tengo todo al máximo y no tengo el piloto al máximo tampoco. Primer detalle, ¿sí? El primer detalle es que el Kepri funciona muy similar, muy pero muy similar al Nodens. Haces un vínculo y él va flotando. Ten eso en mente, ¿sí? Armas de 300 metros. Utilicé las tóxicas. Me gustan, es mi estilo de juego. Pero ya les voy a decir con cuál arma me pareció que funciona mejor. Módulos. Le coloqué el Nuclea Amplifier para que haga mucho más daño. Hasta 80%. Y le coloqué este nuevo. Que este nuevo lo vamos a ver luego en otro video. Pero para que más o menos vean cómo funciona. Me da puntos de defensa. Bastante, bastante puntos de defensa. Ojo, bastante puntos de defensa. Y aquí me dice. Este pedacito que dice 24% me dice. Restauración de daño gris hasta 24%. De verdad que tengo que probarlo. Pero no jugando contra enemigos, sino probándolo yo mismo con mis dos cuentas. Para ver mejor su funcionamiento, ¿sí? Ok. Y le coloqué Heavy Armor Kit. Reparación avanzada. Y el piloto lo usé así. No tengo AU para activar habilidades. Las mejores. Pero fíjense que la habilidad del bendito piloto me da 5% de aumento de daño. Y 5% de velocidad. Si activo la habilidad yo solo. Y me da 10 y 10 si tengo un vínculo con un aliado. Aliado. Ok. Ya les voy a hablar de lo positivo y de lo negativo. Vamos a comenzar con lo positivo. Tiene excelente desplazamiento. No te quedas pegado casi que en ningún lado. De verdad. En ese aspecto se parece al de meter. Va muy bien. Así que 5 puntos en eso. Sí. Del 1 al 5 le doy 5. Del 1 al 10 le doy 10. Es lo negativo. A pesar de que tengo esos módulos. Que son módulos premium. Un Scorpion con Sonicas te destroza. Si un Scorpion con Sonicas te agarra así. Te baja muchísimo la vida. Si no colocas las están. Incluso te puede destruir por completo. Si ese Scorpion está muy bien equipado. Si. El enemigo número 1. Que va a tener este Kepri. Va a ser el Orochi con Puncher. El Orochi con Puncher. Literal. Vuelve pedacitos al Kepri. Tuve la oportunidad de utilizarlo con gente random. Y con gente de clan. Me salieron varios clanes. Y de verdad que contra los clanes. Me destruían 2 Orochi con Puncher. Adiós al Kepri. No lo veo competitivo todavía en ese aspecto. Yo diría que es lo negativo. Fíjense. Un Ravana Sonicas. Si no me cuido. Y no mantengo la distancia. Prácticamente me puede destruir. Este Kepri necesita. Si. Porque si. Un Drone de defensa. Con Microchip de defensa. Aumentarle el daño. No sería como que positivo. Si lo que tú quieres es dar soporte. Si. Y quieres que el Kepri aguante muchísimo. Yo lo probé con varios drones. Y de verdad que este Drone. El Persephone y el Nebula. Serían la mejor opción. Si. Con el Nebula aguantas mucho más. Pero con este Persephone. Sentí que aguantó muy bien. Si. Yo sé que el Nebula es el que está en la tienda. Pero bueno. Le doy esas dos opciones. Porque a mí casi no me gusta este Persephone. Pero con el Kepri si me gustó. La habilidad es de 300 metros. Ojo. Habilidad de 300 metros. Si tú juegas como yo. Da soporte. Y también. Ayudas haciendo daño. No te recomendaría. Armas de larga distancia. Con poca o bajita cadencia de recarga. Si. Más bien te recomendaría. Armas de corta. Con una cadencia de recarga. De 5 segundos. Puede ser. O 8 segundos. Por allí. Tú vas viendo. Si. Fíjate lo que me pasó. Ahí. Me paralizaron. Me hicieron el pulso electromagnético. Eso. Me pasó muchísimo gente. Por lo cual. Luego me di cuenta. Que si en verdad voy a utilizar el Kepri. Tengo que colocar el anticontrol. Si. Porque si. Tengo que colocar el anticontrol. Ya que. Me aplicaban esa habilidad. Del pulso electromagnético. La habilidad del Tifo. Del Erebus y eso. Y me destrozaban. Me destrozaban de una vez. Así que diría que. Necesita. Además. De. El Nuclea Amplifier. Y el de Amplifier Repair. Que son los dos nuevos. También yo le colocaría. Un anticontrol. Anticontrol. Necesario. Si. Lo otro que. Vean ustedes allí. Vean ustedes. Como es un robot de soporte. Pasa lo mismo que con el Nodens. La gente que sabe jugar. War Robots. Cuando ve. Un robot de soporte. Tiene que destruirlo. Ya sabes que. Ese robot. Le va a estar dando soporte. Constantemente. A los enemigos. Así que. Tratas de hacerle focus. Y destruirlo. Pero. ¿Qué pasa? Necesitas gastar tú. Si tienes un Kepri. Muchísimas pilas. De energía. Ojo con eso. Muchísimas pilas. De energía. Yo considero. Que el Kepri. Está muy bien. No está chetado. Porque tiene. La puncher. Como counter. Tiene las armas sónicas. Como counter. Sí. Pero sí que te diría. Que es un robot. Costoso. Lamentándolo mucho. Es un robot. Costoso. Si tú me preguntas. Mender. O Kepri. Yo te diría. Que el Kepri. Tiene mejor. Funcionamiento. En cuestión de velocidad. Etcétera. Pero. De verdad. Que. El Mender. Si tú te cuidas. Te escondes. Puedes recuperar. Toda la vida. Y se puede volver. Otra vez. Como si nada. Sí. Pero. ¿Qué sucede gente? Este es el primer piloto. Del Kepri. Y va a venir el segundo. Yo creo que el segundo. Va a tener una habilidad. Muy buena. Para que el Kepri. Se vuelva a competir. Porque actualmente. No es competitivo. En una batalla de clan. Tuve. Estuve. En batallas contra clanes. Y. Te lo destrozan. Muy rápido. Cuando te hacen focus. El lado positivo. Es que. Prácticamente. Ojo. Prácticamente. Ya no tienes que tener. Un Novenz. En tu equipo. En tu clan. Porque prácticamente. Con este amigo. Puedes darle soporte. Un aliado. Tenía luchador. Y yo. Le di soporte. Y de verdad. Que sentí. Que ese luchador. Aguantó la pela. Brutal. Es más. Conquistamos. Una baliza. Conquistamos la del medio. Luego fuimos a la baliza. De los enemigos. Y. Aguantó muchísimo. La gente de medio. Me estaba haciendo focus. Aguantó. Pero utilicé. El Kepri. De otra forma. Que le voy a hacer un video después. Full. Full. Defensivo. Para que ustedes vean. Un potencial. Robot. De soporte. Enfocado. En titanes. O sea. En dar soporte a titanes. No lo saco al principio de la batalla. Porque si no. Pues no tiene sentido. Si. Bueno gente. El Kepri. De verdad. Está muy bien. Vamos a ver. Cómo nos sorprende el juego. Cómo nos sorprende el juego. Con un segundo piloto. Actualmente. Yo le doy del 1 al 10. Le doy un 7. Y. Me gusta a mí. Más. El Mender. Que el Kepri. En materia de consumo de pilas. De restauración de la vida. Del soporte que le puedes dar. A los tanques. De verdad que. El Mender. Está muy bueno. Pero. Me hace pensar. Que el segundo piloto del Kepri. Va a ser muy similar. Al del Mender. Para que se vuelva competitivo. Ojo con eso. Hay que esperar. Vamos a ver. Qué sucede gente. Fíjate que. No haces tanto daño. No haces tanto daño. 4 millones. Pero utiliza el FASM. Y eso. Así que. Ojito con eso. Hay que esperar. El segundo piloto. Para probarlo. Como todo gente. Como todo. Tuve batallas. Donde la gente era Superman. Que a super nivel. Liga maestro. Liga experto. Y los destruía muy fácil. Pero contra gente. Bien nivelada. El Kepri todavía. No es tan competitivo. Hay que cuidarlo mucho. Porque te lo estudian muy fácil. Se les quiere gente. Bye bye. Bye bye. ¡Gracias!